Maca, gracias por todo, pero me voy a casa. Gracias a ti. Adiós, Paquita. Adiós. Eran otros tiempos, yo era el centro de tu vida. Tú decías ser mi reina, y la noche prendía. Subimos la escalera, sin saber a dónde iba. Con la promesa de encontrarnos en el final de los días. Pregunté a los clásicos, por mi tendencia a suicida. Me miraron sonriendo, las excusas siempre son las mismas. Música Hola, soy Paquita Salas, y esto es Nuevo PS. Música Amar la tempestad, la pasión correspondida. Viajar al centro del volcán, sembrando la melancolía. Refugiado en mi trinchera, por un campo de minas. Entre las ruinas del naufragio.